...apretando su versión del éxito de Sia, Elastic Heart, Francer Pasos. 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 QUE SIGAN VOTANDO POR FRANCEL Y MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SEGUIRLO, POR TODO LO QUE HAN HECHO CON ÉL. MUCHAS GRACIAS. GRACIAS. TU COACH YANKIE ESTÁ INFLADO, INFLADO, ORGULLOSO. OYE, MIRA, SI HACEMOS UN RESUMEN DE LO QUE HA HECHO FRANCEL, AQUÍ HA SIDO EXCEPCIONAL. ARRANCANDO CON EL POP ROCK DE MI GRAN AMIGA Y COLEGA QUE QUIERO MUCHO, NATALIA. LUEGO, MARK ANTHONY, LUEGO LUIS MIGUEL, JESSE EN JOY CORRE Y CORRE Y AHORA SILLA. SON VOCES FENOMENALES MUNDIALES Y ESTE CHAMACO ESTÁ EN ESA CATEGORÍA. TE FELICITO. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. AHORA FRANCEL EN CASA HAY PERSONAS QUE TIENEN LA HABILIDAD DE VOTAR POR TI Y MANTENERTE EN LA COMPETENCIA Y QUIZÁS HASTA HACER QUE TÚ GANES LA BOSS KIDS. ¿QUÉ LE TIENES QUE DECIR A ELLOS? BUENO, YO QUISIERA AGRADECERLE POR HABERME AYUDADO A LLEGAR A ESTE PUNTO DE LA COMPETENCIA Y MUCHÍSIMAS GRACIAS POR HABER VOTADO POR MÍ. NO LO DESFRAUDARÉ. SIGAN VOTANDO. CON TU VOTO PUEDES HACER QUE FRANCEL SEA EL GENADOR DE LA BOSS KIDS. POR TELEFONO PUEDES LLAMAR AL 1-855-6903. SI ERES USUARIO DE SERVICIO MÓVIL DE AT&T DEBERÁS ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO CON LA PALABRA VOTA AL CÓDIGO 6903. ADEMÁS, PUEDES VOTAR ENTRANDO A LA PÁGINA WEB LAVOZKIDS.COM. LA VOTACÓN EMPIEZA AL FINAL DEL PROGRAMA. EL APLAUSO PARA FRANC CERPASOS. GRACIAS.